antes de empezar este vídeo les recuerdo que tienen que darle al botón de suscribirse darle a la campanita para recibir todos los vídeos que se suban a este canal eso ya todo así que iniciemos el vídeo hola chicos y chicas de youtube bienvenidos a mi canal y hoy vengo con aventureos minecraftianos en el episodio anterior lo dejamos acá con este mini refugio que da mucho asco y con esos enemigos que no me han dormido porque me están acosando y no puedo dormir así que en este episodio primero que todo vamos a iniciar matándolos porque ya me cayó en el mar y no salgo ok este bloque es invisible si no importa vengan para acá y desapareció la bruja bueno fuera de mi casa fuera de mi casa quiero dormir déjeme dormir tranquilo no puedo dormir nunca con esos enemigos acá en mi casa qué raro yo había visto una bruja ahí que bueno es invisible acá por favor que no se meta nadie y por fin podemos dormir bueno bueno disculpen esa interrupción que pasó por alguna extraña razón que se cayó el programa y se abrió no bueno en este episodio vamos a entrar a una cueva para empezar a cocinar un poquito de materiales porque como ven estoy totalmente solo con la ropa y la ropa no me vamos a matar a esta cueva y se me trabó en la meta de esta serie bueno como los que no han visto el video anterior les recomiendo verlo porque ese así explica un poquito de cómo va esta serie vayan a verlo así antes de proseguir a más adelante de este video porque si no no sabrán la dinámica de esta serie vamos a intentar sobrevivir a todos los males que haya ahí ahí está en esa casa está bueno en ese refugio queda todo el asco que te dios yo regresando a la casa y ni siquiera agarró madea uy está chulo pero no quiere subir vamos y vamos bueno esa casa que está ahí bueno no se va a quedar así oigo ahorita le voy a poner un medio techo porque esa casa me está dando un asco bien que fea, no lo puedo ni mirar bueno, bueno, acá en ese episodio no vamos a construir ni nada sino que vamos a, en esa cueva espero conseguir al menos un poquito de materiales no muchos, o sea, si solo me basta con ya empezar a tener un poco de materiales y no tener que depender tanto de todo porque ahorita estoy dependiendo de lo que haya ahí estoy dependiendo de la comida que encuentro por ahí, me la como rápido y ya está pero no un caballo caballito, caballito o digo, que chulo miren miren no, es que me baja ahora también que chulo ay, es mío que tristeza, no lo cojo más eh, me lo puedo llevar es que miren es hermoso ese caballo o por dios y tu que mia, pollo oye way, way, fue Bueno, yo ya siento lo que voy a hacer para un siguiente video, no sé si les va a gustar, pero no se lo voy a decir, quiero que queden un poquito en el misterio, bueno, acá ya conseguimos un poquitito de carbón, no es mucho porque tampoco es que haya mucho, bueno que en el episodio anterior conseguimos un poco y con ese poco pudimos hacer antorchidas, que antorchaban la zona y nos protegieron de bastantes enemigos, y por suerte si nos metí en la casa, porque si no, se metían en la casa y Dios, ahí es un clipper, boom, explotaba y moría, te digo, acá no va a haber resentimiento ni nada, acá va a ser lo más extremo que hayan visto en sus vidas, te digo que no tiene modo extremo o algo así, porque ahorita yo estoy ocupando unas de ellas que yo tengo, ahí, bajando, y que bien, no hay nada, eso es lo mejor que uno puede decir cuando está en una cueva, solito, solito, ahí, no hay que hundar nada, ni siquiera un poco de carbón, ok, ok, al parecer tener que hacer una mina artificial, bueno, pero no quiero, Dios, muévete, bueno, yo no quiero hacer una mina artificial, porque, meh, es más, si querría hacerlo de esta manera, pero ya veo que no hay materiales y ahora acabamos, acá vamos a tener que agarrar todo lo que hayamos, y tengo que hacer una subida, porque ahorita estoy subiendo medio a lo, a lo, a lo, a lo, a lo muy loco, estoy intentando subir con milagros, y esa es la casa más fea del mundo, hecha por, así, para el primer episodio, casa 1, acá vamos a ver si podemos sobrevivir tanto tiempo como se pueda, bueno, eh, aunque podría ser una mini expansión, ¿cómo podría ser esa expansión? a ver, primero que todo necesito suelo para el piso, espere, no, ya no nos vamos a sentar en esas cosas, ahorita, lo principal es una cueva, y si no hay cueva, pues se busca, y si no se encuentra en una cueva, pues, hoyito marcocha, pero, a ver, yo, yo digo que acá, acá se siente, acá hay vibra, de que, hay bastante, señas de que hay materiales, acá, quizás diamante, bueno, eso sí, tampoco, pero un poquito de, acá ya siento la esencia, se lo voy a bajar, y, a ver, qué contamos, qué tristeza, adiós, 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 no, 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 ok, tengo que regresar a la casa rápidamente, porque si necesito, un poquito de, necesito cosas, ahorita vengo, porque solo voy a hacer un poquito de, unas cuantas cosas, necesito un poquito de, hay de cosas, de herramientas, me falta, así que, y ya regresamos, después de un mini corte, que tampoco ha pasado mucho tiempo, solo fui a traer materiales, y acá tengo lo que, son así unas cuantas herramientas, porque hay de la espada, porque, me equivoqué, y me salieron más de la cuarta, pero bueno, es mejor, que solo vea que es malte, a ver, por favor, yo lo que pido es, como mucho, y no hice, antorchas, corte mágico, ok, ya no más cortes, porque, se me había olvidado, ese mini detallito de antorchas, pero bueno, ya tengo, y ya les prometo que ya para el siguiente episodio voy a tener un poquito más planteado lo que quiero hacer, no, a ver, no creo, cueva, cueva, y natural, hmm, se ve interesante, a ver, que encontramos, uy, esto no es tan, eso no es cueva, ahorita eso es un cuevón, casi, no, 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 ¿quién está disparando?, ¿quieres pasar más rato?, no, no, ahorita si muevo, ahorita si muevo, la voy a arruinar, ya la arruiné, ya la arruiné, corre, 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 ¡no!, y bueno, acá se acabó la serie, espero que les haya gustado, den like, den comentarios, suscríbanse, si es primera vez que ven alguna de mis videos, locos, chones, de la lima limón, como se los dije, una vida, si la pedíamos, movimos, ¿y qué hice yo?, me metí a una cueva, sin protección, sin cuidado, y, bueno, lo prometido es de una, eso es todo, nos vemos a la próxima, nos vemos en el, después con otro, con otro aseo, lo que sea, soy el 10588, y nos vemos a la próxima, Dijfans, chao.